Ya comienza un nuevo programa en DboxRadio.com Bien, ya estamos de vuelta para conversar en esta mañana con Verónica Bollete. Bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Está silenciada. Tienes que activar tu mic. Ahí sí, ¿me escuchas bien? Ya, genial. Perfecto. ¿Cómo estás? Un placer y un honor ser invitada a tu programa. No, gracias a ti por participar. Teníamos pendiente invitarte. Así que muy bienvenida. Y bueno, Verónica es fundadora y directora ejecutiva de Bpartners, una agencia de medios justamente dedicada a temas de innovación, emprendimiento y otras cosas más. Ya nos va a contar Verónica de ello, pero siempre comenzamos hablando un poquito de la historia. del invitado, un poquito de antecedentes y qué lo llevó, qué lo llevó a estar donde está. Cuéntanos un poquito de ti, quién es Verónica Bollete. Dale, te cuento un poquito. Dale, te cuento un poquito. Tú me vas interrumpiendo, Ángel, para no ser monólogo de esto. Yo soy periodista, yo partí trabajando en medios de comunicación, yo partí trabajando en CNN en Estados Unidos, después me vine a Chile a trabajar en algunos canales de televisión como el Canal 13, el Mega. Y después, después de cinco años más o menos, decidí cambiarme al mundo corporativo. Me fui a una agencia de comunicaciones estratégicas que era una filial de una extranjera en Chile y luego me fui a trabajar a las comunicaciones de un gran grupo económico. Y después de haber hecho todo ese periplo de trabajo y de conocer cómo se manejaban las comunicaciones en diferentes ámbitos, yo era muy crítica de lo que se hacía hasta ese momento en el mercado de las comunicaciones. Porque finalmente lo que yo sentía era que, sobre todo las empresas de comunicaciones estratégicas más grandes y las que tenían más reputación, lo que te vendían cuando iban a vender su producto al mercado era Ángel, no te preocupes, tú vas a tener un problema. Entonces yo tomo el teléfono, llamo al dueño del canal de televisión o llamo al dueño del diario y porque es mi amigo de infancia o porque yo comparto colegio con él, hago que tu problema no se vea y lo metemos debajo de la alfombra. Y finalmente esa era como la promesa. Y lo mismo pasaba cuando uno tenía algún problema con el territorio, con las comunidades. No te preocupes, yo llamo a mi amigo diputado, senador, gobernante y hago que tu problema quede ahí debajo de la alfombra. Y había un tercer problema, que era cuando ya se enfrentaban a lo que era la comunicación misma y a entender cómo tú generabas los planes. En general la comunicación se siente cuatro paredes sin entender mucho qué era lo que quería el público y con cero empatía. Entonces yo, canchera en ese momento, dije voy a crear mi propia agencia y lo voy a hacer con lo que yo creo que debe ser una buena propuesta comunicacional. De partida con una comunicación que sea muy conectada con las emociones y que te haga gatillar cambios de conducta en torno a eso. Pero también que si tenías algún problema fuera lo suficientemente transparente con el mercado como para decir, oye, este soy yo, este es el bien que yo le hago al mundo, esta es mi propuesta y resolvámoslo desde ese espacio y no desde otro. Y salgo a vender mi producto, esto hace 12 años atrás, y nadie me pescaba. O sea, porque yo venía de las grandes corporaciones y yo golpeaba la puerta precisamente de las grandes corporaciones. Y la verdad es que esas grandes corporaciones no siguen a cambiar de agencia a una agencia que no tenía ninguna credencial y por otro lado empiezo a pregonar mi propuesta de comunicación empática, ligada al propósito, con ética, con valores, emocional, que gatillara emociones más que razón. Y quienes me pescaron fueron las startups, precisamente, los emprendedores. Porque la startup, precisamente, necesitaba ir generando una comunicación que fuera muy vinculada directamente a la compra, finalmente. Y que no se diera tanta vuelta en una serie de cosas que no le iban a pasar porque la startup en general no tenía grandes crisis comunicacionales. La startup necesitaba vender y conectar con esa emoción. Y así fue que nosotros, inicialmente, hace 11 años atrás, que se creó Bpartners, nos hicimos muy buenos, inicialmente, en todo lo que fue el ecosistema de startup. No solo las empresas que estaban naciendo y que necesitaban entrar a nuevos mercados, tanto chilenos como extranjeros, crecimientos en nuevos países, aperturas de capital y todo lo que significaba la necesidad comunicacional que tenía una startup, sino también nos hicimos muy buenos en los aglutinadores de startup. Ahí fue que nos conocimos, de hecho, Ude de Ventures, un gran cliente nuestro desde el inicio de nuestra génesis, pero también una serie de otros aglutinadores de startup que se hicieron muy relevantes también en el mercado y en todo ese camino de crecimiento que nosotros tuvimos. Hoy día, por cierto, nosotros no trabajamos únicamente con startup. Nosotros trabajamos con fundaciones, con grandes corporaciones, con gobiernos, con ministros a quienes también apoyamos en su desarrollo de personalidad. Siempre existe el factor común de que haya algún propósito detrás y que nos permitan también intervenir en lo que es el relato y la narrativa de ese propósito para poder ser comunicado en el mercado. Vero, preguntarte ahí en esa línea, ¿cómo, dado tu experiencia, cómo has visto el desarrollo del ecosistema, la madurez del ecosistema desde que te tocó partir trabajando con emprendedores a nivel general? ¿Cómo lo has visto su evolución? Ha sido una súper evolución, Ángel. Hace dos años atrás, hace doce años atrás, esto empezó recién a ser un tema y empezó a ser un tema, no se hablaba de la startup. Cuando tú hace quince años ibas a un medio de comunicación, si no tenías unas credenciales tremendamente pomposas y habías llegado a la luna tres veces y de vuelta no entrabas a un medio. Pero en ese camino se empieza a crear esa necesidad. Primero, algunos medios de comunicación que fueron muy relevantes en esto, el Mercurio con la Marisa Cominetti, Manuel Fernández, el Diario Financiero con la Alejandra Rivera, el Pulso y la tercera con Daniel Fajardo. Fueron personas muy relevantes y que insistieron mucho en que había que crear estos espacios y darle visibilidad a esto. Y eso fue muy importante por una parte, pero ¿cómo no reconocer las políticas públicas transversales también que se fueron dando durante todo ese periodo con todos los presidentes que estuvieron ahí en los procesos? Startup Chile, Corfo y una serie de instituciones que, independiente del color político que fuera, iban proporcionándole herramientas al ecosistema para que se fuera desarrollando y hayamos llegado a ser lo que somos hoy día. Probablemente el ecosistema más envidiable de Latinoamérica. Pero efectivamente eso fue un proceso y fue un proceso en donde participaron muchos actores que hicieron relevante eso y que hicieron que hoy día sea un plus y un momento de mucha reputación para quien está desarrollando una startup como las que tú partiste hoy día mencionando que hace efectivamente 15 años no pasaba. Vero, y también preguntarte un poquito tu visión en torno al ecosistema, no del mundo startup solo, sino también otros actores que han tenido participación desde empresas, personalidades también, como Dani Acaret, por ejemplo, con Surprende Tu Mente. ¿Cómo has visto también la evolución de los otros actores del ecosistema que han sido parte y han contribuido a tener lo que tenemos hoy día en Chile? Yo creo que ellos fueron muy clave. No solo el Dani Acaret, que ha sido un grosso en ese sentido. O sea, si me pongo a nombrar, creo que siempre me va a faltar uno, pero está la Lemustaki, Gonzalo Muñoz, la Comalda Atlani, el Nico Morales, una serie de personajes que además tuvieron la pachorra de arriesgarse, de tomar espacios que no habían tomado, pero que también se mostraron como personas muy inspiradoras. Y yo creo que eso también es relevante para lo que fue el desarrollo de este proceso, de ir mostrando personas que inspiraran al resto y que le hicieran entender que yo también puedo. Y eso también es súper clave, porque emprender es súper difícil. Innovar, más difícil aún. Pero si en Chile te va mostrando constantemente determinados personajes que te dicen que yo sí puedo hacerlo, hay algo de dónde colgarte, una ramita de dónde agarrarte cuando estás en momentos tan complejos como emprendo y ahora qué hago y estoy tan solo y de qué me apoyo. Y finalmente son roles súper inspiradores que se fueron dando y ojalá que se den cada día más para poder seguir desarrollando ese ecosistema. Y para qué hablar cómo fueron luchando también para que determinadas políticas públicas se fueran dando, porque fueron estas mismas personas quienes fueron presionando al mercado e incluso a las autoridades para que se fueran desarrollando políticas públicas que pudieran seguir aportando en este proceso. Misma cosa las aceleradoras, las incubadoras, en dónde están ustedes, que si no hubiera sido por esa fuerza con la que ustedes les iban mostrando también al mercado qué necesitaban, esto no hubiera sido posible. Vero, y preguntarte también un poco unos pasos atrás. ¿Cómo partió, cómo fue esa semilla inicial que te dio luces de oye, sería interesante armar una agencia y que tuviese un perfil o tomara en parte de su cliente a el mundo emprendedor? ¿Qué te dio luces para poder tomar esas decisiones? La verdad es que es un poco colgándome lo que te contaba inicialmente. Yo cuando decidí emprender jamás me imaginé que iba a terminar con emprendedores porque posicionar emprendedores te costaba 10 veces más y probablemente iba a tener 10 veces menos presupuesto. Y ese era un tema cuando uno visualiza el mercado cuando emprendes. Pero a mí sí lo que me pasó es que cuando yo salí a vender mi propuesta era el emprendedor el que me la compró. Y ahí es donde yo dije, o sea, regla básica del emprendimiento, agárrate del que tiene las lucas para pagarte. Ahí fue inicialmente, pero ahí yo muy rápidamente también entendí que el emprendedor era el que necesitaba la comunicación empática y era el que estaba dispuesto a arriesgarse con nuevas formas. Porque la transnacional, la gran empresa, le costaba mucho arriesgarse a nuevas formas de comunicación porque perdía mucho, básicamente. Si se equivocaba y tenía que justificarle a su jefe su error, le costaba bastante más que al emprendedor que no tenía mucho que perder, básicamente. Y fue también en un momento en donde las comunicaciones se pegaron un salto y una explosión nunca antes vista y que lo seguimos viendo. Y que necesita gente también que esté dispuesta a arriesgarse a nuevas formas de comunicación que no son las más tradicionales. Y efectivamente la empresa grande trata de no tomar el riesgo hasta que no se ve ya enfrentada a esa necesidad imperiosa y la startup sí lo toma. Y ahí fue una conjunción no solo de lo que era nuestra propuesta como agencia sino la necesidad que tuvieron las startups y la posibilidad que tenían también de arriesgarse a nuevas formas de comunicación. Pero hablaste de un tema que es interesante y bueno, el próximo blog ya vamos a hablar en específico de pillar relaciones públicas para startups o para actores de un ecosistema. Pero hablaste de un tema interesante que por ahí partió uno de los fuertes de una agencia de comunicación además de aparición en los medios para algún cliente. Cosas en las que te has metido gestión de contingencias o cómo hacerte cargo de una bomba mediática para decirlo coloquialmente y esas habilidades y esas habilidades hay que en un líder en un vocero hay que formarlas en un founder en un gerente hay que desarrollarlas. Cuéntanos un poquito de ese punto que es interesante. ¿Cómo algunos tips de cómo uno puede enfrentar mediáticamente algún desastre alguna contingencia algún problema? Sí, sí. El tema de las crisis comunicacionales en las agencias es una de las patitas más importantes de cualquier agencia de relaciones públicas. Aquí nosotros tenemos un mantra. La mejor crisis es la que nunca se sabe y siempre desconfía de las agencias que te dicen que son expertas en crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas agencias que más que resolverte una crisis lo que necesitan es tener casos para mostrarle al resto cómo se mal maneja una crisis y cómo se resuelve desde ese espacio escandaloso. Entonces, eso para nosotros a mí me parece muy relevante desde la génesis y que ese es el espíritu de nuestra agencia. Cuando tú tienes un problema tienes que resolverlo, no tienes que esconderlo. Y ahí hay un punto muy básico y que puede es de sentido común pero no es tan común en lo que es el manejo de crisis. Cuando tú te enfrentas a una crisis en el territorio, en donde estás, en las comunidades, en donde vives, en general, lo obvio que tienes que hacer es sentarte con el afectado, lo que sea que te haya afectado desde lo que te implica como responsabilidad personal como empresa y ver cómo se resuelve. Y desde ese espacio analizar si es que se transparenta o no en la opinión pública. Y eso, fíjate, Ángel, que no siempre pasa. Y es importante entenderlo, ¿cachai? Nosotros, si es que a nosotros nos llega una crisis y el cliente no está dispuesto a hacer eso, nosotros preferimos no tomar la crisis de partida. Porque lo más probable es que eso sea un desastre al final del día y que yo pueda vender el producto crisis de una forma que a mí me parece muy inadecuada, probablemente, ¿cachai? ¿Qué se necesita para una crisis? Efectivamente, voceros que estén súper alineados. El vocero se trabaja en ese sentido, no es algo que un vocero pueda saber enfrentarlo de un minuto para otro. Es súper importante trabajar las formas de enfrentar las crisis de saber cuándo hablar y saber cuándo callar también. Saber qué decir y cuándo decirlo y de qué forma decirlo. Es muy fácil embarrarla y que quema la escoba si es que tú no tienes el sentido común necesario para poder enfrentar esa crisis. Y ahí yo te diría que es solo oficio. Ahí te diría una pregunta. Justo para interrumpirte, leía en el diario los speech sobre los speech writers para los presidentes. Por ejemplo, el armado de no solamente el discurso, sino cómo se proyecta y cómo se presenta en público. Cuéntanos un poquito cuán relevante es eso porque de repente uno lo lee en el diario y la gente también lo lee y dice oye, pero ¿por qué? ¿Por qué es necesario? Es súper necesario. una autoridad en general un gran empresario también siempre necesita asesores que lo vayan guiando en torno a qué decir y cómo decir no porque no tenga la capacidad de hacerlo sino porque tiene tantas cosas en la cabeza que que es muy clave que haya alguien que se ponga desde los 10.000 metros de altura en donde él no está porque él es pura ejecución en otros espacios y le vaya dando nuevas perspectivas. Presidente, ¿para qué decir en torno a eso? Es clave. Y sí es bien importante entender que en la medida en que van evolucionando los medios de comunicación también evolucionan los relatos y las narrativas y es bien diferente la narrativa que tiene que ser que debiera ser el discurso presidencial hace 10 años atrás por ejemplo de la que es hoy en día en términos de palabras claves que tiene que usar de qué tan largo se tiene que manejar hacia dónde tiene que apuntar cuáles tienen que ser los puntos de quiebre para generar las emociones en su público y eso no tiene por qué saberlo el presidente o el empresario requiere de gente que tenga la habilidad para poder asesorarlo y manejarlo. Pero te quiero invitar a una breve pausa para que al regreso nos metamos de lleno al mundo piano de las relaciones públicas de Startup cómo es de importante y por qué todo emprendedor que está comenzando y que quiere crecer debiese preocuparse justamente de ello y no solo Startups como decíamos sino también otros actores del ecosistema que también debiesen tomarlo en cuenta. Vamos por una breve pausa seguimos conversando con Verónica Bolete de VPartners acá en Vbox Radio. Vbox Radio.com Codiseñando el futuro Codiseñando el futuro Codiseñando el futuro